Música 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 O te lahi, o te ofa, no si o tu lauka, alana wakaia, no te whakatauka, pohanei na sino, e tu ahala no te mafu, kai mauri te ia, kusina o whatu. O te lahi, o te lahi, o te lahi, o te ava, kusina o hopia, no te hale, kusina o whata, pohautakali, peti, kusina o whakatauka, Que foque maiai, que tatou e kamata Chucura, que faia, puki, fa patafa Kae a te a inata a ines yovaka Moa o eta kalite, que cofea en la gawa Que foque maiai, que tatou e kamata Que foque maiai, que tatou e kamata Gatouk